El mundo tal como lo conocemos llega a su fin. Un meteorito del tamaño del Vicente Galderón se acerca, inevitablemente y imparable, a la Tierra. Aunque a estas horas desconocemos la ubicación exacta donde va a impactar esa roca maligna que asola nuestros corazones y que además me estoy diciendo... Seguramente sea en el Santiago Bernabéu. Es muy probable. Te voy a hacer unas preguntitas cortas, así al pie, tiki-taka, estilo Barcelona. Y me contestas rápido para que no se vaya a estar en una discusión. Perfecto. ¿Cuándo empezaste a pintar? Empecé a pintar con 13 años. ¿Por qué? Pues no sé, me atraía mucho la expresión artística y no sé dibujar, pero colorear me encantaba. Y además la escala me atraja mucho. ¿Por qué te atraja mucho la escala? Me gustaba mucho el Lego en aquella época y las construcciones y tal. Luego descubrí el mundo de las maquetas y todo lo que fuera a escala de su tamaño. Hay gente que... O sea, toda la gente que no está dentro del mundillo que piensa que para... para hacer lo que hacemos pues hace falta algún tipo de formación artística. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú no tienes formación artística? No, estudié... ¿Académica? Académica no, de hecho, estudié bachillerato tecnológico de ciencias y pasé un año en diseño, pero realmente toda mi formación artística es, digamos, fuera de la universidad o de cualquier, digamos, facultad o academia y no, no creo que realmente sea necesario. Yo creo que una vez hablábamos de lo que es la capacidad, digamos, artística innata y lo que es el esfuerzo y cómo conciliar las dos partes para llegar a hacer una creación de calidad. Y yo creo que si te falta el talento, pues lo compensas con las horas. Yo lo que sé hacer es porque le he dedicado muchísimo y lo he aprendido por mi cuenta. Y hay cosas que no las vas a aprender nunca en una facultad. Si no tienes talento, da igual que te lo enseñen 20 profesores. Pero tú has aprendido mucho a nivel estético, aparte que tienes buen gusto, siempre lo has tenido, gusto para el color, gusto para la presentación, gusto para desarrollar una técnica hasta el punto en el que es necesario para que tu pintura sea preciosista, porque además tu pintura es especialmente preciosista, es una pintura muy bien acabada, muy bien rematada. Has aprendido, o sea, la formación no es solo formación académica, ¿no? Has aprendido en empresas, has aprendido de compañeros, has aprendido, ¿no? Sí, yo creo que es un compendio de muchas experiencias y de muchas referencias. Evidentemente, contigo he aprendido muchísimo y también con José en su momento, con Iago, con Albert. Yo creo que he tenido muchísimos maestros a lo largo de mi trayectoria, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo maestros que no te han enseñado cosas, sino a fijarte en tu entorno, fijarte en las cosas. Yo creo que para mí la clave no es simplemente dar una información, sino enseñar a que tú puedas conseguirla. Enseñar a observar, enseñar a ser crítico, enseñar a tener gusto. Esa educación creo que no simplemente es te doy el ABC y tú te lo aprendes, sino que te doy las herramientas para que tú seas capaz de crearte tu propio ABC. Y si creo que hay una parte de mi talento, seguramente es la parte de gusto, evidentemente es lo que puedo decir que se me dé mejor. Luego la técnica y todo esto, pues es algo desarrollado a lo largo de años. Pero para mí lo importante es exactamente esto, de aprender a educar tu gusto, tu criterio y a trabajar las cosas con un fin estético que al final es lo que creo que todos tenemos la intención. ¿Qué importancia le das a la investigación? A la experimentación, a la investigación, al intentar romper con lo que ya se hace, al intentar ir un paso más allá en la comprensión de materiales, efectos, planteamientos, composiciones, lo que sea. Es una pregunta difícil porque le puedo dar mucha importancia, pero realmente a la hora de verlo sobre mi trabajo no se refleja. Porque yo soy una persona que trabajo, me cuesta esta fase. Creo que no trabajo tanto el desarrollo tal como tú lo dices o de una forma tan evidente. Ahora mismo hay muchos nuevos pintores que se nota que han hecho un trabajo de investigación, un trabajo de riesgo, que probablemente por la forma en la que yo estoy ahora llevando mi profesión, mi trabajo, mis figuras... No te permite el tiempo, la capacidad o la energía. Claro, entonces creo que es probablemente una de las cosas que tengo que invertir más, o tengo que poner más atención de cara a los próximos meses, que es precisamente volver un paso atrás para ir cuatro más adelante. Y significa ponerme a estudiar otra vez y buscar nuevas formas de aportar con mi pintura. Seguir siendo fiel, pero añadiendo cosas nuevas. El riesgo también es una cuestión de carácter. Igual yo estoy en un momento de mi vida en que no quiero tanto cambio. Estoy más... Buscando una estabilidad. Sí, más estable, digamoslo así. Y igual lo que necesito para crecer como profesional es precisamente lo contrario, arriesgarme. Salir de la zona de confort, que es lo que al final... No, estoy en la cara. Bueno, pero para todo el mundo puede ser así. Al final lo que nos incomoda, tendemos a rechazarlo, tendremos a dejarlo de lado, cuando al final es ese reto, ese reto, ese challenge, lo que creo que es necesario para crecer como artistas o como profesionales, en mi caso también. Si tuvieras que hacer un porcentaje, es una pregunta muy típica, pero me parece interesante, porque creo que cada persona lo ve de una manera bastante particular. Y creo que aquí el número que le dé representa muy bien tu manera de concebir tu profesión. ¿Qué define? ¿Cómo se define un buen pintor? ¿Talento? ¿Trabajo? ¿Suerte? ¿Conocer a la gente correcta? ¿Riesgo? ¿Cómo dividirlo? ¿Un buen pintor en el sentido de profesional o un buen pintor genérico? No, no. Bueno, un buen pintor, un buen pintor. O sea, ya no te hablo de un... Bueno, es interesante, la verdad. Claro, yo creo que puede tener dos vertientes. Lo que es un buen pintor, para mí un buen pintor es que... Sí, es más simple en el sentido. Cualquiera, esto es para disfrutar. Los que consideran esto un hobby, esto es para disfrutar. Entonces, para mí, cualquier pintor que pinte es un buen pintor, a ver si me entiendes. Si hablamos de nivel, desarrollo de otra forma. Vale, vale, no. Profesionalmente. Profesional o nivel profesional. A nivel top o nivel profesional, yo creo que lo que define más un buen pintor, por mi parte, y por lo que estábamos comentando anteriormente, es esa capacidad de saber arriesgarse, de ir más para allá y, evidentemente, de saber adecuar ese riesgo con el resultado. Porque a veces uno se anticipa su tiempo o prueba ejercicios que igual... Que la gente todavía no está... el público no está preparado para entender. Y la respuesta pública muchas veces determina nuestra forma de relacionarnos con el producto. Y al final, si tú sacas a la luz un determinado estilo de pintura que el público rechaza, tú probablemente, a no ser que seas muy... Tener eso para poder comer, básicamente. Claro, si eres profesional tienes que buscar cumplir con la demanda y la demanda... O sea, el público manda en ese sentido. No hay más. Con lo cual estarías de acuerdo en que la educación del público es fundamental. Sí, 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 por supuesto. Lo que pasa es que para mí es lo más complicado en un ámbito, en un mundillo, en el que la mayoría somos aficionados, son aficionados que hacen esto como vía de evasión y que no es tanto el trabajo de investigación, sino el trabajo de desconexión con su vida diaria, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto de que a medida que ha crecido el mercado, y esto podemos dar gracias a todos los aficionados, a todas las personas que formamos parte de este mundillo, a medida de que ha ido entrando más dinero en el mundillo, el nivel ha crecido exponencialmente. Mucha gente se gana la vida con esto, pero eso significa que las personas pueden invertir mucho más tiempo en las figuras y pueden aprender. Y la calidad que hay ahora, el nivel medio, es altísimo comparado con hace solo seis años. También es verdad que antes había que investigar por cuenta propia. Probablemente, ahora hay muchas más herramientas. Y ahora investigas, recorres el camino que otros han recorrido antes. Hay muchas más herramientas. Hay mucha gente, para traerlo en una entrevista a esa gente, que a lo mejor lo haré, habría que preguntarles, sí, todo esto está muy bien, pero esto, la primera vez que lo viste, ¿dónde fue? Y no me vale, no me vale el, no, no, yo nunca he visto esto porque somos un mundo tan pequeño pero yo, por ejemplo, no tengo ningún reparo en admitir que la mayoría de las cosas que sé son compartidas con otras personas. A mí, en su día Iago, me enseñó las bases y a día de hoy aún sigue siendo una de las personas con las que cuento cuando necesito una opinión, digamos, experta, pero externa, porque no está viciado por el mundillo. Sí, porque no es pintor de figuras, simplemente es una persona creativa, con mucho gusto, con un punto muy artístico. Y con un bagaje mucho más extenso que solo el mundillo de la figura, pero... Iago Pineda, primer ganador de Espada Batademonios más joven de la historia, España 2004. Y uno de los ex-miembros del Spanish Team y actualmente es un arquitecto de éxito y un fotógrafo increíble. A matar, pero porque no le da la gana de arriesgarse. Vale, voy a concretar para que sea un poco más toque-toque, ¿vale? Porque tú y yo hablamos mucho, eso está muy bien, pero la gente luego dice que es demasiado extenso y como no quiero estar cortando cada dos por tres, no, no, me parece muy bien todo lo que... O sea, es interesante, pero para no meterme en líneas como secundarias, te hago preguntas directas, ¿vale? Porcentaje, talento, trabajo, suerte, influencia, otra gente, aprendizaje, cursos, lo que sea. No sé si quieres añadir tú alguna más. O sea, te pongo un ejemplo, yo diría 60% talento, de hecho lo dije el otro día en las historias de Instagram que me preguntaron el día este de las preguntas, y yo puse 60% trabajo, 10% talento, 10% riesgo y 10% suerte o algo así. Es que puedo estar de acuerdo con esto, pero para mí creo que si tienes más talento a veces necesitas menos trabajo, sobre todo a nivel de investigación y tal, porque cazas las cosas y eres capaz de asimilar ciertas ideas de forma más innata, más intuitiva. Porque al final esto es intuición. Antes creo que hablábamos un día de estos de un ilustrador, no me acuerdo el nombre que dijiste, un ilustrador que era capaz de... veía una botella o lo que fuera, lo analizaba como si fuera un escáner. No, es un dibujante, Kim Jun-ji. Sí. Kim Jun-ji, Kim Jun-ji. Sí, bueno, coreano. Kim Jun-ji. Bueno, una persona que sea capaz, ¿no?, de... por ese talento que tiene, que evidentemente el talento también... No, pero está el talento y seguramente habrá dibujado lo que no está escrito. Sí, evidentemente. Yo creo que no se puede... Es decir, no recuerdo a ver dónde lo leí, pero que pintores clásicos o escultores clásicos que decían, sí, sí, yo todo lo que hago es la hostia, lo que tú quieras, pero... No en nuestros términos, evidentemente. Pero el trabajo no me lo quita nadie. Es decir, cualquier persona, incluso... Sí, bueno, lo que decía Picasso, ¿no? Que el trabajo te pille... O sea, que la inspiración te pille trabajando. Claro. Que si te pilla cagando, pues a menos que tengas un blot de notas difícil. No, pero es cierto. O sea, yo creo que hay gente que tiene más facilidad, más intuición y por eso creo que el talento juega un papel súper importante, pero es también, digamos, lo que equilibra, lo que equilibra el resto de porcentaje. Si tienes más talento, igual necesitarás menos investigación, menos riesgo, porque fluirás mucho más rápido. El trabajo para mí es indispensable, es imperativo, porque a las horas no te las quita nadie. Eso es... Que es un tema muy importante, muy interesante, porque muchos de los que verán esto serán posiblemente alumnos míos o, bueno, a través del patro, sí, alumnos míos al fin y al cabo. Y mucha gente, muchos alumnos me preguntan, no, yo lo que quiero es conseguir esto en poco tiempo. ¿Cómo consigo esto? ¿Cuál es el truco? Es que no hay truco. Bueno... Hay trucos, no, hay técnicas, hay procesos, hay acortes, o sea, hay maneras de hacer las cosas más cortas. Normalmente basados en una experiencia previa que ha sido más larga y por eso puedes sintetizar luego. Pero eso de los trucos... Bueno, pero es lo que decíamos un día, que al final, cuando te preguntan esto, que es una pregunta bastante recurrente, tú puedes responder que he tardado 10 años en aprender a hacerlo en 10 minutos. Sí, 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 es una buena... Es una... No sé de quién es, pero es un comentario, digamos, más recurrente para... O sea, la respuesta, yo creo, más correcta para responder a la redundancia, porque al final la práctica lleva a la perfección, es así. Bueno, y a la imperfección, pero sobre todo a la toma de decisiones. Y cuando tú, por ejemplo, yo damos un curso y hacemos una demostración en una hora y hay alumnos sorprendidos que ven la facilidad o la rapidez, que si no lo hiciéramos a esa velocidad, no... En fin, no podríamos dedicarnos a esto, o sea... Sí, pero que lo que no ven es... Esto es como el doctor que te salva la vida, no estoy comparando, Dios me libre, y menos con una profesión que posiblemente sea la que más respeto junto a la de profesor, pues por ahí, por ahí. Pero claro, el doctor no llega y te salva la vida, porque he salido el día anterior, sino que es una carrera de años, luego una especialización, luego prácticas, luego pasar por momentos en los que te hayan salido las cosas mal y has tenido que salir del quirófano con la cara así y tal. La ventaja es que nosotros no podemos matar a nadie, ¿no? Solo pintamos figuras y lo peor que puede pasar es que la decapes o que tengas que comprarte otra. Pero la realidad es que detrás de cada pincelada que es un acierto y cada decisión que es un diferenciador de la figura, algo que lo hace única, hay muchos años de ensayo y error, de mirar a otros, de flipar con lo que hace no sé quién, intentar imitarle o no, o intentar buscar tu estilo y demás. Rápido, ¿eh? Porque quiero, cuando te voy a hacer preguntas de favoritismo y no quiero qué piensas. Quiero que me digas tal cual, ¿vale? No el porqué, ¿vale? De acuerdo. Tres referentes pictóricos de la figura, de la miniatura. Mundiales. Para ti. Kirill, Sang-Yun Lee y el tercero me lo guardo. Puedo decir esto, ¿no? Sí, voy a decir hoy 10. El tercero son 10 pintores. Ya, lógico. Vale. ¿Y de la pintura en general? ¿O no consumas? Consumo, pero al final por gusto el que más he conocido, aparte de Brom, Paul Bonner. Fantasía. ¿Eh? De fantasía, sí, sí que he consumido. O Frazzetta o incluso... La verdad es que no, no, en ese sentido he visto más imágenes que he seguido a ilustradores o pintores clásicos. Y luego, a nivel de pintura clásica... Vale, te voy a hacer una pregunta un poco trampa, un poco puya, porque... No soy tan... No, no, porque bueno, tú sabes de otras cosas, está bien, cada uno sabe lo que le interesa. ¿No crees que si te interesara más la pintura clásica entenderías mejor lo que haces y serías capaz de evolucionar todavía más? Sí, probablemente. Si hubiera... Si me hubiera formado más a conciencia en este campo y tuviera más claras las bases, las referencias y los orígenes de la pintura, sí, seguro.